¡No te tengo miedo al Barzán! En esta tierra comenzará una era completamente diferente. Ve a Estambul con Melik Shah. Desde hoy debes permanecer firme. Ya no eres un príncipe, eres un sultán. Esta partida no es una despedida. Cuanto más nos distanciamos, más nos unimos. No importa cuánto me duele este secreto. No lo revelaré hasta que llegue el momento. Esto causará una guerra entre hermanos. ¡Venganza! 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 Toma mi juramento que tu alma descanse en paz. Con toda esta venganza te ahogarás en sangre algún día, Melik Shah. Mientras los corazones con fe continúen latiendo en esta tierra, ¡Alá será el vencedor! ¡Y los infieles serán derrotados! Siento mucho la pérdida de su padre, mi sultán. ¡Venganza! 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 Gracias.